10 heridos por accidente de chiva rumbera, el vehículo cargado de turistas cayó al río Medellín. Desayunos y almuerzos que llegan casi a la hora de la cena. Trabajadores penitenciarios alertan por el incumplimiento en la entrega de alimentos a los detenidos en estaciones de policía. El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una demanda por la restricción del paso de motocicletas en el túnel de Oriente. Emprenden campaña para que no se den juguetes o limosna a los niños en la calle. Alcaldía dispuso nueve puntos para entregar los regalos sin ponerlos en riesgo. Se nos han incrementado por la temporada globos en horas nocturnas, pero también en horas diurnas. Los globos no solo son una amenaza de incendios, también un riesgo para los aviones. Sijin, Fanny Luz, Jean Poole o Cari son algunos de los sin tocayo que encabezan la lista de los nombres más raros de la registraduría. Las luces convirtieron a Sabaneta en un lugar mágico. Les mostraremos el esplendor de sus gigantescas figuras multicolores. Noticias en el DIN. Contrató tres nuevos jugadores y anunció a qué le apunta en la próxima temporada. Mientras el fútbol profesional descansa, el Atanasio trabaja para cuidar su cancha. El pesebre móvil de San Pedro de los Milagros, un regalo para despertar el espíritu de la Navidad. Pod Armet, la llamativa muestra de 22 artistas en el barrio Manila. Y cerramos nuestro postre con lo más reciente de Nacho.